La Federación Eléctrica de Venezuela se une a la convocatoria de la Plataforma Nacional Unitaria por la lucha y defensa de los intereses de los trabajadores precisamente en este momento. Por eso convocamos a todos los trabajadores eléctricos, a todos los trabajadores del país a movilizarnos con esta plataforma, con los diferentes gremios a nivel nacional por la defensa en especial de los trabajadores, por prácticamente la abolición de las convenciones colectivas contra el ataque que se ha estado desarrollando, menguando todos los derechos de los trabajadores precisamente en esta crisis y el acoso imperialista que se le ha tirado todo a los trabajadores. En esta movilización convocamos a los trabajadores para que juntos alcemos nuestra voz y podamos defender nuestros intereses para poder recuperar lo que es la calidad de vida y todos los beneficios que durante muchos años hemos luchado por ellos.